¿Por qué le tenemos miedo a la soledad? A veces por el miedo a quedarse solos, llegamos a terminar una relación sin sentido. Fue algo que me pasó con Darío, lo cual tuvo como consecuencia olvidarme de mí. Mi soledad comenzó esa noche, la noche donde mi mundo al lado de Darío se destruyó. Creo que te faltó algo, cariño. Mucho mejor, gracias. Hola, pues, me da gusto que hayas venido, que hayas aceptado, porque tengo algo muy importante que decirte. Y creo que no puede esperar más. Cuando me dijo esas palabras y metió su mano en la chamarra, me emocionó pensar que me propondría matrimonio, pero solo sacó su celular. La verdad creo que tenemos que terminar. Me sentía destruido al escuchar sus palabras. No recuerdo nada de su explicación. Yo estaba en shock. No podría creer que después de tantos años terminaría con Darío. Pero lo que me hizo regresar a escucharlo, fue su pregunta tan estúpida que despertó un coraje en mí. ¿Estás bien? Fue lo único que pasó por mi cabeza como respuesta. El nudo en la garganta que tenía no me dejaba ni llorar, ni hablar. No pude contestar. No pude contestar. Darío se levantó, dejó su dinero y se marchó, mientras yo me quedaba viendo cómo se escapaba de mi vida. Me sentía tan triste que no quería ver a nadie. Recuerdo que eso fue lo que me impulsó a buscar un lugar donde pudiera estar sola, sin conocer a nadie. Me fui a Rosarito. Al llegar al hotel, observé el letrero de la entrada. Por esta puerta pasan las mujeres más hermosas del mundo. ¿Las más hermosas? No me sentía una de ellas, pero tenía que cruzar para llegar a mi habitación. Lo único que quería era descansar. Pero cuando me acosté en la cama, algo deshizo el nudo en mi garganta. Así que todo ese día, lloré, 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 y lloré. ¡Siempre lo mismo! ¡Adiós, voy a quedar junto siempre! Hasta que me quedé dormido. A la mañana siguiente, me encontraba sentada en la sala de estar, pensando en Darío, obviamente. Hasta que una discusión de unos muchachos llamó mi atención. Yo solo pensaba en lo ridículo que era él y lo tonta que era ella por hacerle caso. Pero después de esas palabras, comprendí que yo hacía lo mismo que ella. Todo por estar bien con Darío. Así que decidí ese día, volver a hacer las cosas que me gustaban. Y que dejé de hacer por él. Salí a broncearme. Cuando se acercaron a mí unos muchachos y me invitaron a una cerveza. En otro tiempo no se los hubiera aceptado. Darío era muy celoso si me veía con otros hombres. Así que me divertí platicando con ellos. También había olvidado que era disfrutar un cigarro a solas. Observaba a la gente pasar veloces mientras se consume el cigarro lento. Disfruté jugar billar y recordé que era buena. Recordé lo mucho que me gustaba la playa. Pasé toda la tarde ahí hasta que llegó el atardecer. En un día no se puede olvidar a una persona. Pero sí puedes comenzar a recordar quién eres. Es mejor estar solo que mal acompañado. Palabras que me dijo mi madre y ahora se los digo a ustedes. Yo creí necesitar estar con alguien. Pero es el miedo a la soledad el que invade tu mente y envenena el corazón. Para buscar el amor sincero. Y el amor sincero que siempre estuvo conmigo fue amarme a mí misma. ¡Suscríbete al canal!